Señor de los milagros A ti venimos en procesión Tus fieles devotos A implorar tu bendición Con paso firme De buen cristiano Señor, te pedimos que cesen los actos de violencia Y la delincuencia en nuestra comunidad Tú que diste tu vida para redimir al mundo Te pedimos cesen la discordia entre hermanos y padres Y que reine la armonía, unión, amor y respeto Entre las familias de nuestra comunidad Roguemos al Señor Señor de los milagros Aquí venimos en procesión Tu fieles devotos A implorar tu bendición ¡Gracias!